Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 26 de Hogwarts Legacy y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Vamos a ver Las misiones La lealtad de Lord Gok Vamos a hacer esta misión principal Me quedan, me deben quedar dos misiones Esta y otra más O sea que hacemos esta, hacemos tareas secundarias Subo al nivel 34 y hacemos la final Tiene toda la pin Vale, vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa, si carga Vale, está aquí al lado Es un placer verte, joven Vale, vamos a ver el mapa Todos los mayores Un rol con armadura. Se nota el caliente. No hay ni rastro del Othgok. Estará dentro ya. Vamos a pasar dentro. Vale, tenemos misiones secundarias. No hay ni rastro del Othgok. No hay ni rastro del Othgok. Tengo que andarme con mucho ojo. No hay ni rastro del Othgok. 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Te gusta sofrer? ¡Qué hambre! ¡Préjese con tus datos! ¡Lástima, pero...! ¡Lervioso! ¡Fácil! ¡Lervioso! ¡No descansaré hasta que mueras! ¡Desvaya! 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 ¡Tienes demorazo inevitable! ¡Desvaya! ¡Desvaya! ¡Agio! ¡Desvaya! 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 ¡Gol frío! ¡Ah! ¡Aquí solo desperdí a mi talento! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos cerca de un punto de inflexión. ¿Qué quieres? ¡Con fría arrogancia! No preocuparme. Te arrepentirás de venir a tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, hijo de derecha, su pasión! ¡Son muchos, joder! ¡Contigo! ¡Desmarco! 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 ¡Parece que estoy intentando! ¡Le vio a la java! ¡No dejaré de metrarte su fin! ¡No. ¡Vamos! ¡Parece que tú! ¡Que lo lavoraste! ¡Ma! Pero qué lentitud Somos un parámetro ¿Te has rendido? ¡Esto termina! ¡No sé quién es liberó! ¡Confrío! ¡Legioso! ¡Incendio! ¡No sé quién es la pregunta! ¡Pero tengo! ¡No sé quién es la idea! Desmai Desmai Proyecto 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 ¡Protego! 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 ¡Joder! Me ha faltado muy poco. ¿Por dónde tenemos que ir? ¡Protego! Vamos por aquí. ¡Apio! 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 Patíficos totaños ¡Gracias! ¡Allá! Espero que el Outlook no se cruce en su camino. ¡No me detestas! ¡Vamos a morir a ti! ¡No! ¡Españe! ¡Cumplir! ¡Acción! ¡Incentro! ¡Contro Tego! ¡Desmaye! ¡Desmaye! ¡Has metido un grave error! ¡No te acostumbres demasiado! ¡Tro Tego! ¡Desmaye! ¡Para todo! ¡Un alumno de Hogwarts menos! ¡Voy a hacerlo en sitio! ¡Voy a hacerlo! ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido eso? Creo que hay alguien más aquí. Pues algo hizo ese ruido. Habré sido yo. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha sido yo? Merezco algo mejor que patrullar. ¿Te asusta luchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido yo? ¿Qué ha sido yo? ¿Qué ha sido eso? Bésicos totales. Qué amable. ¿Adónde conducirá? Fuera del camino matado, sospecha. Confirmo. Confirmo. ¡Cállate! 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 ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Me están tocando los cojones, los putos enanos estos de mierda! Voy a pasar de ellos. Una persona menos de la que me ocupa. Debería bastar para el temor. ¡Esto prometes! Espero poder llegar a tan rocantes que Lodbog. ¡Vamos! ¡Vamos, fuera para las de ellos! ¡Te lo das por ti! Otro taladro terminado. El mundo mágico se va a desmantelar. ¡Cállelo! Puedo acabar con esto ya. Debo destruir el taladro y detener a los seguidores de Rannrock. Otro taladro. ¿Para qué vas a destruirlo? ¡Petíficos totales! Nunca había visto una espada así. ¡Petíficos totales! Anda, tengo un agujero en el bolsillo. ¡Petíficos totales! ¡Petíficos totales! ¡Petíficos totales! ¡Petíficos totales! ¡Petíficos totales! ¡No me he cansado! ¡Me 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 he cansado! ¡Petíficos totales! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que salir de este maldito lugar. Avisaré a Fig para vernos en la cámara de los mapas. Debo informarlo y a los guardianes de que Ranrock tiene el diario y sabe dónde está el último almacén. Antes de ir a la cámara de los mapas... ...sala de los menesteros. ...sala de la cámara de los mapas. Vic, tiene noticias emocionantes que contar. ¿No? ¿No? Además, estaba con un equipo mucho peor. ... 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 ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Querido profesor Acha, gracias por su presentación sobre las anomalías celestes. Podría ser la incorporación perfecta para el Atlas que quiero publicar. Me conté en contacto con usted si decido incluir la presentación o cualquier parte de la investigación relacionada a la publicación. Saludos, carneros. ¡Alojomora! ¡Alojomora! Acción. La guía de campo es un recurso muy útil. ¡Rebelo! ¡Suscríbete! ¡Rebelo! 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 Abada Kedabra habla como Ovinis en las catacumbas hacemos esto y aprendemos el Abada Kedabra y ART o y y y y No hay manera de saber qué es lo que acecha ahí. Sebastián ha ido demasiado lejos. Viste lo que hay en las catacumbas. No puedo quedarme. ¡No, espera, Anne! Ominis, estaba dispuesto a poner en peligro a la aldea y a sí mismo, con la esperanza de que una vieja reliquia pudiera curarme. Lo lamento, Ominis. Asegúrate de que esté bien, ¿vale? Me alegra verte aquí. Recibí tu lechuza. ¿Dónde está Sebastián? Dentro de las catacumbas. Me sorprendió que no estuvieses con él. Ominis. Para. Juraste que no dejarías que Sebastián diese este paso. Pero aquí estamos. Sebastián no hace cash. No entra en razón. Debería haberlo detenido antes. Sebastián está metido en un buen lío. Voy a volver a las catacumbas a buscarlo. Anne tiene razón. Está en peligro él y toda la aldea. Esto está infestado de Inferi. ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás. Debemos darnos prisa. Sebastián debe de haber perdido la chaveta. La última vez que estuvimos aquí estaba... ¿Por qué me dices? Lo peor está por venir. Busquemos a Sebastián. Rápido. No. Aquí ya está. ¿Dónde estaba Sebastián cuando Anne y tú lo encontrasteis? Ahí delante. En la gran sala. ¡Adiós! ¡Cofrímelo! ¡Incendio! ¡Paraquemos! ¡Procebo! ¡Despañemos! ¡Cofrímelo! ¡Adiós! ¡Incendio! ¡Adiós! ¡Acción! ¡Cofrímelo! ¡Incendio! ¡Incendio! Aquí ya hemos estado Hay muchísimos más inferi que antes No hay ni rastro de Sebastian Confirma Protego, desmarco Confirma 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 ¡Confrigo! Espera un momento. Estaba muy preocupado por Sebastián, ni siquiera me di cuenta de que Anne iba a por Solomon. Cuando vio los inferi pensó que estaban atacando a Sebastián, pero entonces él le mostró la reliquia y dijo que había aprendido a usarla. ¿Los grabados de la reliquia eran inferi? ¿Y Sebastián había conseguido crearlos? No exactamente. Los está controlando. Es magia oscura poderosa. Crear inferi es muy difícil, pero controlarlos... Mientras Anne y yo bloqueábamos a los inferi para que no escapasen, Sebastián no hacía más que murmurar sobre curar a Anne. Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí, no entendí sus intenciones. Solomon había amenazado con ir a ver al director si Sebastián manejaba magia oscura. Tengo que llegar primero a Hogwarts y ver al profesor Black para maquillar la historia y que piense que es un lío familiar. Volveré en cuanto pueda. A ver si puedes hacer que Sebastián entre en razón. Tenga cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo? Esther, ¿cómo? Oh no. Oh no. Oh no. ¡Acción! ¡Gardium Leviosa! ¡Acción! ¡Gardium Leviosa! ¡Gardium Leviosa! Ahí está Sebastián. ¿No es una pasada? Sebastián... Te lo dije. La reliquia es la clave. He estado intentando revertir la magia oscura que hirió a Anne, pero con esto podré controlarla como controlo a los Inferi. ¿Qué control? Tuve que luchar con Inferi sin parar. ¿Pero qué habéis hecho? ¡Acción reliquia! ¡No! ¡No! ¡La reliquia! ¡Varás por esto! ¡No! 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 Desmaios. Desmaios. Ha sido demasiado lejos. Proceso. Desmaios. Comprim. Desmaios. Comprim. Ampio. Inferno. Proceso. ¡Claro! Comprim. Desmaios. ¡Nervioso! Señor Salo. ¡Pare! Proceso. Desmaios. ¡Vivindo! Comprim. Acción. Inferno. Esmaios. ¡Cospringo! ¡Azio! Intendido. ¡Lervioso! No puedes curarla, Sebastián. ¡Déjalo ya! No dejaré que sufra. ¡Mamá la pedabra! Mata al tío. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, desgraciado? ¿Qué hace el chaval este? Acabo de matar a su tío. ¡Debocho! ¡Incendio! Ha matado a su tío. ¡Bombarda! ¡Bombarda! Ha destruido el libro del líder. ¡Has tomado tu decisión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero qué has hecho tú! ¡Ah! ¡Madre mía! Tengo que salir de aquí. No puedo dejarlo ir. ¡Sebastián! ¡Espera! ¡Para, Sebastián! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como si nada. Acabas de matar a tu tío, desgraciado. ¿Por qué no parabas? Te estaba llamando. Ah, no sobrevivirá a esto. Se está marchitando. Por dentro y por fuera. Solomon nunca hizo nada por nosotros. Y tenías que matar. Se hundió Conan. Yo nunca la abandonaré. Tú lo viste, ¿no? Iba a arruinar su vida. Nos atacó. Tuve... Tuve que usar la maldición letal. ¿Sabes que tuve que hacerlo? De no haber sabido lanzarla. Nadie debería conocer esa maldición. Todos deberían conocer esa maldición. Voy a darle a todos para aprender la maldición. Todos deberían conocer esa maldición. Él nos atacó. No tenías otra opción. Has sido muy valiente, Sebastián. Está claro que piensas más en Ann que tu tío. Sabía que lo entenderías. Sí que hice lo correcto. Sí. Yo habría hecho lo mismo. Si hubiera podido. Yo... Podría enseñarte. Sí, claro. Ahora mismo, si quieres. La maldición letal no será fácil de dominar. Como todas las imperdonables, debes desearlo. O sea que deseabas matar a tu tío. Endereza bien la balita. Concéntrate. El conjuro es... Abadakedabra. Tus intenciones deben estar claras. El símbolo del Harry Potter. De la cicatriz. No puedo seguir aquí. Debo buscar a Gominis. Sebastián. Por favor, ahora no me siento bien. Nos vemos luego. En la bóveda. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estamos a punto de subir al tren. Fuera de grabación subiré al nivel 34. En la arena. Ya os digo. Vamos a ver las misiones. Veo la cámara de los magos. Esto lo vamos a dejar para el próximo episodio. Lo vamos a teletransportar. Aquí y lo dejamos. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!